¡Se va! En qué pasará con esa sanción de la Conmebol en el caso de que uno pueda lograr emparejar la serie. Pero lo primero que venimos a buscar es ganar, es repetir el primer tiempo del otro día, salvo esos dos errores que abrieron un partido que lo teníamos bastante bien controlado. Y sabiendo que, como dije el día del sorteo, nos había tocado un equipo con Mística Copera, un equipo con historia, un grande, pero que nosotros supimos mostrar hasta la expulsión. Inclusive cuando empezó el segundo tiempo tuvimos la más clara ahí abajo del arco para ponernos 2-1 y después de la expulsión ya no hubo partido porque Nacional tenía la diferencia, manejó mucho mejor la pelota, muy fácil, y ahí se terminó el partido. Pero hasta ese momento nosotros estuvimos muy bien en el partido. El segundo gol de Nacional es un accidente, una pelota que no llevaba ningún peligro. Entonces, agarrándonos de eso, venimos con la confianza de poder ganar. Y a medida que pase el partido ves si se puede dar y cómo se va dando.